Buenos días y bienvenidos a otra sesión de Viernes con el Padre. Esta mañana en el periódico yo vi un artículo acerca de la pena de muerte aquí en los Estados Unidos. Y también el Papa Francisco está conversando acerca de la pena de muerte en la vida de la Iglesia. Y permíteme explicar. Por largo tiempo en la historia de la Iglesia, la Iglesia apoyó la idea de tener pena de muerte en contra de los criminales más violentos de la sociedad. Y el gobierno y también la Iglesia proclamaron que en unos casos es imposible proteger la sociedad de estas personas que están causando conflictos fuertes. Y por eso la Iglesia apoyó la idea de tener pena de muerte en la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a proteger a sí mismo de la amenaza de criminales violentos. Pero después de muchos años, muchos siglos, esta idea se ha desarrollado. ¿Por qué? El santo Juan Pablo II dijo que en nuestra sociedad ahorita tenemos la capacidad de protegernos de los criminales más violentos por medio de cárceles muy poderosos, bien guardados. Y en este caso, nosotros no tenemos justificación para la pena de muerte, porque tenemos la posibilidad de proteger la sociedad de los criminales más violentos. Y por eso él dijo que no es buena idea para la Iglesia decir que la pena de muerte es algo moral. Entonces, él hizo la pregunta, pero en el catecismo de la Iglesia, producido hace más o menos 20 años, el catecismo dice que la Iglesia apoya la idea de la pena de muerte en unas circunstancias. Pero siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, y ahorita con Papa Francisco, Papa Francisco quiere eliminar este párrafo. Él quiere decir que en ninguna ocasión hay no justificación para la pena de muerte, porque nosotros podemos proteger la sociedad. La cosa es que cuando una cosa, una balacera, por ejemplo, pasa, inmediatamente personas quieren matar al matador. Ellos dicen que es justo, es justo que nosotros matemos a esta persona para proteger la sociedad. La cosa es que nosotros podemos proteger la sociedad con el cárcel. Y hay cárceles muy seguros que pueden tener estas personas. La cosa es que por eso Papa Francisco dice que necesitamos eliminar la pena de muerte en todo el mundo. Porque una persona ha hecho, sí, un acto horrible, un acto criminal, un acto que sacó la vida de muchas personas. Pero todavía esta persona, el criminal, tiene el sello de Dios en su corazón. Esta persona es hecha en la semejanza de Dios. Y a pesar de cualquier crimen, esta persona no pierde su dignidad como un hijo o hija de Dios. Y por eso tenemos que, sí, castigar a la persona por su crimen, pero al mismo momento proteger la dignidad de esta persona porque es hijo o hija de Dios. Entonces, en nuestra sociedad tenemos muchos problemas. Desafortunadamente, hay unas personas que han matado mucha gente. Pero todavía el Papa Francisco y también Juan Pablo II, ellos están pidiéndonos a renunciar la venganza de la situación y abrazar la Buena Nueva que dice que cada persona tiene la dignidad de Dios. Y por eso necesitamos renunciar también la tentación de sacar la vida del criminal y, sí, castigar a la persona, pero al mismo momento respetar la dignidad y la humanidad de esta persona. Pues, hermanos, es bien difícil para nosotros porque nuestra primera respuesta en estas situaciones es que, pues, unas personas han muerto. Pero necesitamos matar a la persona que han matado a estas personas, pero necesitamos rechazar esta forma de venganza y abrazar la Buena Nueva que dice que cada persona es un hijo o hija de nuestro Señor. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga.